Bien ansiosos para ver qué es lo que sucede esta tarde, pero bueno, muy contentos, ansiosos por este nuevo proyecto y bueno, con todas las expectativas a ver qué tal sale. Bueno, cuéntenos en principio, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se llama el local comercial y dónde está ubicado? Bueno, el local comercial está ubicado en Belgrano 295. Este proyecto arrancó con Pablo, con mi hermano, ya hace muchos años. Nosotros teníamos la iniciativa de abrir una biblioteca. Recorrimos muchas bodegas, nos asesoramos bien, estudiamos mucho sobre todo lo que son los vinos, los destilados. Y bueno, hoy, este año, básicamente ya es un año que arrancamos con este proyecto de llevarlo adelante y hoy se puede hacer realidad. Bien, se materializa. ¿Cuánto trabajo hay acá, Pablo? Te decía fuera del micrófono que la verdad que luce impecable todo. Sí, la verdad que hubo mucho trabajo, mucho trabajo porque hicimos todo a medida y también mucho trabajo de hormiga buscando los vinos. Nosotros íbamos, íbamos para una bodega o para otra, nos fuimos también, ¿cómo se dice...? ¿Estoqueando? Exactamente. Sí, sí, de a poco, de a poco arrancamos, como dijo mi hermano, arrancamos de a poquito y hace mucho tiempo que, bueno, a mitad del año pasado, con plena cuarentena, dijimos, nos largamos, nos largamos. Y sí, 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 porque ya hace mucho, como dijo él, hace mucho que venimos con muchas ganas de abrir este negocio. Y bueno, a mitad de año dijimos, le damos para adelante. Le damos para adelante y ahí empezamos a movernos bien. Bien, nos quedamos gratamente sorprendidos por la cantidad de marcas. Sí, yo te les preguntaba si se trabaja solamente con reconocidas, pero vemos algunas ignotas que la gente no las acostumbra a ver habitualmente. Sí, sí, así es, Freddy. Nosotros, a ver, tratamos de que toda la gente se sienta a gusto, digamos, cuando ingresa, de que, digamos, que no se lleve esa desilusión muchas veces, que dice, bueno, entro a una vinoteca para, pero voy a encontrar solamente vinos caros, ¿no? Acá encontrás vinos de, yo, de 180 pesos hasta un vino de 4.000 pesos. Bien. Pero, pero bueno, la idea era eso, la idea era traer muchas marcas. Como decía Pablo, hicimos un trabajo hormiga de visitar muchas bodegas, visitar representantes. La verdad que todos se han portado muy, pero muy bien. Nos han dado una mano increíble, como te contaba fuera de cámara. Quizás a veces entrar o empezar con el negocio de la vinoteca no es fácil por las cantidades que te suelen pedir, pero la verdad que, bueno, que han sido todos muy, muy generosos y nos han dado una mano muy, muy grande. Muy bien. Llega una persona que no conoce nada de vino y dice, tengo una cena, no quiero quedar mal. Se le pregunta primero, ¿el precio que quiere gastar o se le pregunta qué tipo de vino te gusta? Y sí, qué tipo de vino le gusta, si es para un regalo, el compromiso que tiene con esa persona. Bien. Si es para una cena, ¿con qué lo va a acompañar? Y en base a eso, sí, lo llevas para el lado del costo y lo que quiera gastar el cliente. Por eso, como dijo mi hermano, tenemos una variedad, y como nombraste vos también, Freddy, tenemos una variedad bastante grande de vinos donde puedan probar todos, tanto en calidad como en una muy buena variedad de precios. Muy bien. Las últimas. ¿Tienen también productos de delicatese? Tenemos delicatese también, exactamente. Tenemos salsas, tenemos pastas para la carne, para la ensalada, tenemos varias cervezas, también líneas de cerveza, destilados, algo de tabaco, es decir, un amplio abanico como para que la gente no solamente pueda llevarse un vino, sino que pueda llevarse algún otro producto. Bien. Abren las puertas el lunes para la gente. Exactamente. Bien. ¿En qué horario van a estar trabajando? Vamos a estar trabajando de 8.30 a 12 del mediodía y de 16.30 a 20.30. Muy bien. ¿Y el sábado todo el día? También, exactamente, el sábado todo el día. Muy bien.